Leo Pernia, el balance termina siendo bueno en la apertura de la Copa de Oro porque se sumaron puntos en una buena, linda carrera. Sí, sí, tal cual. Lo nuestro fue muy bueno a lo largo del fin de semana, evolucionando la puesta a punto del auto con Maxi Juárez y, bueno, redondeando una gran serie con un auto competitivo ya y yendo para adelante en la final con lindas maniobras con Giannini y con Arduzzo. Después, lamentablemente, cuando intenta hacer la tijera a la Ambiri, ahí se le para el auto, lo choco de atrás y ahí las dos doyes salen más rápido que yo, me pueden pasar, pero se sumó fuerte en un fin de semana muy difícil. Te sorprende lo de la Ambiri, él venía con un problema, después lo cuenta de caja y, claro, justo vos estás ensayando ahí la maniobra. Sí, me sorprende y lo podría haber pasado por adentro a Mauri. Me sorprende que se haya tirado en la frenada para defender la posición, pero con el auto ya roto, pero bueno, viene corriendo también, ¿no? Lo tendría que haber pasado por adentro, fue un error mío intentar pasarlo entero por fuera para no perder tiempo con los autos de atrás y después justo cuando estoy haciendo la maniobra de tijera se le planta y lo choco. Pero bueno, son cosas de la carrera, la verdad que por suerte pudimos seguir y sumar fuerte. Se sumó puntos y fíjate que el fin de semana de Canapino hace que sume poco, quien con más puntos entró, ¿no? Y que parecía el cuco para esta Copa de Oro. Sí, hoy nace otro cuco, ¿no? Un auto que pareció de otra categoría. ¿El de Warner? Sí, el de Mariano. Lo de la serie fue impresionante, ver ese 28-7 en la serie fue... Nosotros, aunque nos quedemos a trabajar dos años acá, creo que podemos bajar el 29, ¿eh, Cris? Va a ser complicado bajar el 29, ¿no? Cortando camino, dice el Edema. Sí, pero bueno, la verdad que se mostró muy fuerte. Hay que seguir trabajando e intentar estar a esa altura. Gracias, Leo. Un abrazo.